Bueno, hoy lo que vamos a hacer es tratar de hacer un resumen general de todo el tema de estrategia y de estrategia país específicamente, con las cosas más importantes que fuimos viendo y algunas cosas que quien sabe quedan por ahí. Así que lo que yo voy a tratar de hacer es un resumen integral de todo, de alguna manera, para que les sirva para el trabajo que tienen que armar y las dudas que tengan y demás las vamos viendo. Yo lo voy a ir haciendo bastante rápido porque hay bastante material acá, me voy a frenar en algunas partes que puedan haber dudas. Bueno, esto es un poco el marco que yo normalmente uso y decir, bueno, partiendo de los modelos mentales y de las formas de pensamiento que cada uno puede tener, se arma lo que llamamos el marco estratégico y no un plan estratégico, ¿no es cierto? Ese marco estratégico se mete adentro de la organización y en este caso desde toda la organización del país, del gobierno y de los distintos poderes y acá se ve lo que se hace todos los días, la dinámica operativa, uno puede hacer aprendizaje y reflexión y volver a revisar los modelos mentales y volver a esto y si miramos lo que hay adentro del marco estratégico es la visión, el posicionamiento, la estrategia y la salida de la estrategia es el modelo de país deseado, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuál es el modelo de país deseado? Del modelo de país deseado lo metemos adentro, ¿no es cierto? Lo tenemos que ejecutar y para ejecutar aparece todo el gobierno, todo el comportamiento y la dinámica operativa lo que se hace todos los días para ejecutar eso y el modelo real de país sale de acá, de lo que se hace que puede ser igual a esto o no puede tener nada que ver porque acá adentro se transforma. Entonces todo esto es un poco el tema de país y uno puede hacer un análisis estratégico desde la visión de cada uno de los modelos mentales que tiene y ver dónde quiere estar, cómo quiere estar, arma esto y llega a eso. Como decíamos, estrategia es una apuesta para lograr la visión con el posicionamiento que queremos, es elegir hacer qué hacer y qué no hacer, que es el planteo de Michael Porter, esa apuesta, esa elección, tengo que elegir y tengo que tener el coraje de elegir y nuestra apuesta, nuestra estrategia está metida en este mundo buca que es, buca era volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Nosotros tenemos un mundo ambiguo, un mundo volátil que se mueve a toda velocidad, hay incertidumbre cada vez más, hay complejidad y necesitamos visión, necesitamos claridad, agilidad, foco, una cantidad grande de cosas para entender esto, para lograr que un país vital, un país interdependiente, colaboración, fluidez, una cantidad de cosas que hacen eso. Pero por otro lado tenemos que romper lo que hay, tenemos que plantear otra cosa. Ya estamos cansados de siempre lo mismo, lo mismo, no funciona, el mundo cambió, tenemos que buscar romper. Y ahí viene todo el tema de la disrupción. El motor de crecimiento. Este es el país que va avanzando para allá, hacia una visión, y lo que encontramos, que ustedes trabajaron, son los límites internos, por un lado los frenos, por qué no podemos avanzar, estamos frenados por límites internos, por límites externos, y hay aceleradores. Uno de los aceleradores son las presiones. Las presiones es, tomamos una decisión sin pensar qué consecuencias tiene, la mayoría de las cosas que se hacen acá, es tomar una decisión sin pensar las consecuencias que tiene, y lo único que vamos a hacer es estrellarnos. Si hacemos una presión, el sistema nos devuelve otra. Con lo cual, lo que tenemos que buscar es estímulos. Estímulos es cambiar lo que tenemos para superar los límites, especialmente los límites externos. Tenemos límites externos, tenemos que buscar una nueva estrategia, el estímulo es el cambio de estrategia para poder avanzar. Entonces, tenemos que sacar los límites, los internos, los externos, no los podemos sacar, porque son puestos por otros, pero sí lo que podemos hacer es buscar una estrategia para que no nos molesten los límites externos. Pero tenemos que eliminar los límites que tengamos. ¿Y la estrategia qué tiene? Tiene elementos como los ejes estratégicos, tres o cuatro elementos fuertes que se tienen que mantener a lo largo del tiempo. Objetivos, a un año, ¿qué queremos? Habilidades esenciales o core competes, ¿qué habilidades necesitamos para lograr eso? Y las trayectorias son las cosas que vamos haciendo. ¿Y qué necesitamos? Tenemos que ver cómo lo manejamos en el tiempo, cómo lo manejamos en el territorio, el territorio de un país es grande y tenemos distintas, y es heterogéneo. Y los actores, los tres poderes, más todo lo demás, cómo juegan las empresas, los sindicatos, todo lo que tenemos, cómo juegan acá, y muchas de las cosas que vimos entran a los actores. La ciencia, la tecnología, todo eso entran a jugar los distintos actores y cómo eso fluye e influye en la estrategia y en el país. Se trabó, como siempre pasa. Bueno, y el tiempo tiene que ver, por un lado, por los ritmos. ¿Es gradual? ¿Vamos de a poco? ¿O el one shot? De golpe tiramos algo. ¿Es evolutivo o es disruptivo? ¿Mejoramos lo que tenemos o rompemos? En algunos casos tiene que ser evolutivo, en otros disruptivo, en algún caso puede ser gradual, en otro one shot. El despliegue territorial, cómo vamos a lo largo de todo el territorio y cómo juegan los actores. Y después, lo que habíamos visto del category management, el manejo a nivel país por categorías. Y entonces ahí lo que uno tiene que fijarse es cuáles son los roles de las categorías, cómo las dividimos, en qué categorías van a jugar, tener una visión para cada categoría, el posicionamiento para cada categoría y una estrategia para cada categoría. Y a nivel país, este es el video de Carlos Díaz Pastor de Perú, de Estrategia Perú, que me parece interesante que lo vean. Está en la... solamente creo que está en el canal mío de YouTube, en listas de reproducción, ahí lo pueden encontrar. Si no, le digo después a Fabi que se lo suba. Visión y posicionamiento es lo primero, y de ahí salen los roles. ¿Qué visión queremos para país? ¿Qué posicionamiento queremos? ¿Dónde nos queremos posicionar? ¿Cómo queremos que nos vean? ¿Cómo país? Y después los roles. Y los roles eran de destino, de rutina, de conveniencia. Y de desarrollo, si queremos pasar alguno de rutina, alguno de destino. Pero a su vez, para país, primero hay un rol primario básico. Seguridad, salud y educación. Ese es el rol básico de un país. Que se puede manejar de una manera o de otra, y ahí hay que armar la visión para seguridad, la visión para salud, la visión para educación, el posicionamiento de cada uno, y cuál es la estrategia de cada uno que se quiere hacer. Puede haber cosas privadas y cosas públicas. Eso es el rol primario del país. Eso es lo que más se tiene que dedicar el país. Y después los roles por categoría. ¿Qué categoría se quiere potenciar? Entonces decimos, queremos potenciar determinada categoría, como hizo Australia. Decir, bueno, los vinos, los lácteos. Por ejemplo, Nueva Zelanda... Aparentemente vende ocho veces más lácteos que nosotros. Y Australia debe vender más todavía. Y Nueva Zelanda puso como destino lácteos, entre otras cosas. Entonces el tema es definir qué queremos, qué categoría y qué roles le vamos a dar a las categorías. Y lo que no nos interesa es la conveniencia. El 10% tiene que ser destino, el 10% conveniencia, el 80% aproximadamente rutina. Y desarrollo son las que queremos. Una o dos categorías que queremos pasar de rutina a destino. La elección del home base. ¿Desde dónde vamos a lanzar esas categorías? ¿Desde qué provincia, de qué ciudad, de qué región, desde qué zona hacia el mundo? Entonces, tiene que haber consumidores fanáticos, tiene que haber rivalidad competitiva, tienen que estar los factores condicionantes que se den, y los complementadores para ayudar a desarrollar eso. Por ejemplo, en Mendoza el vino, está claramente, los consumidores son fanáticos, la rivalidad competitiva fuerte, están los mayores competidores ahí, los factores condicionantes, se da el clima, se dan muchas cosas que hacen que ese lugar sirva, y los complementadores, toda la industria que puede ayudar al desarrollo, están también ahí. Vamos a ver las matrices de posicionamiento, cómo se pueden ver para país. Hay una cantidad de índices disponibles, el índice de Economic Freedom, ahí en la página esta, heritage.org, que está muy bueno. Hay un índice de innovación, en una página que se llama visualcapitalist.com, y después hay otros índices de innovación también, que pueden ubicar por ahí. El GDP per cápita, el Producto Bruto Interno per cápita, parece importantísimo para analizar cosas, y para ver. Esta es la página de heritage.org, que para mí es buenísima, tiene todo. Acá, esto es en general, después si ustedes entran a la página pueden tocar, y van a ver datos directos de acá, o pueden ir directamente a otros, que ahora vamos a ver todo lo que tienen. ¿Alguno entró acá? Yo sí. ¿Vos sí? Porque, ¿quién sos? ¿Santi? Sí. Sí, porque la viste con nosotros en la otra materia. ¿Alguien que no haya visto con nosotros la vio? ¿Entró? Yo también la vi, pero porque me puse a ver las clases de planeamiento que subiste. Bueno. Acá, esto es lo que nos da, las más oscuras, estos son los que no están los datos. Pero este color oscuro, por ejemplo, acá Venezuela, Bolivia, y varios países de África, y demás, son los de menor libertad económica. Los que siguen este nivel, estamos nosotros, Brasil, muchos países de África, y algunos, China, y algunos otros países, son un poco menos. Este es un punto intermedio. Acá tenemos a Paraguay, a Perú, a México, Rusia, a España, a Francia, a Italia. Acá es de mayor libertad económica, tenemos Estados Unidos, Canadá, Alemania, los países nórdicos, Uruguay, y después tenemos los de mayor libertad económica, Nueva Zelanda, Australia, acá está Corea, por acá están República Checa, esto creo que es Alemania, no, este ya lo vimos, acá no sé cuál es, este Suiza creo que es, acá está Irlanda, que lo habíamos visto, y después lo que se ve acá son los, cómo hacen ese índice, ese índice lo hacen con 12 valores, que tienen que ver con cuatro elementos, lo que tiene que ver con la parte legal, y acá tienen los derechos a la propiedad, la parte de la efectividad judicial, y la integridad o corrupción en el gobierno, cuanto más alto el número, mejor es, acá Australia que es el número 4, Irlanda es el número 6 en el mundo, eh, el tamaño del gobierno, los impuestos, el gasto del gobierno, y la salud fiscal, cuanto más alto es mejor el número, la regulación, la eficiencia de las regulaciones, la libertad para negocio, la libertad para la mano de obra, la libertad monetaria, la libertad para los mercados abiertos, la libertad para negociar con distintos tratados y países, la libertad para invertir, y la libertad financiera, números más altos es mejor, entonces acá te da un promedio de 82 sobre 100, 80,9 sobre 100 Irlanda, y uno puede ir viendo, acá están todos los índices, uno puede ver todo, cómo se compone cada uno, muy en detalle, Singapur es el 1, Hong Kong el 2, Nueva Zelanda el 3, Australia, Suiza, Irlanda, Reino Unido, Dinamarca, Canadá, Estonia, Georgia, Islandia, Netherlands, por acá está Chile, Lituania, Estados Unidos, Luxemburgo, Finlandia, y vamos avanzando, después está República Checa 23, seguimos, Japón está 30, Noruega 28, si seguimos avanzando, vamos a encontrar a Rumania 38, a Tailandia 43, Polonia 46, Uruguay 47, seguimos, Panamá 54, seguimos avanzando, España más allá, y después seguimos, México 67, Costa Rica 68, y después tenemos acá Egipto, Brasil 144, Camerún 145, Zambia 147, y Argentina 149, después de Argentina quedan ya pocos países, está Bolivia por ahí, Congo, Cuba, Venezuela y Norcorea son los tres últimos. Acá está la comparativa, por ejemplo, de República Checa con España, yo República Checa lo conozco mucho, porque estuve estudiando seguido todos los veranos, durante como 11 años, desde el 2006, la primera vez seguido, y noté los cambios, pero más impresionantes que vi, impactantes los cambios, y si uno mira el Producto Bruto Interno, pasó de 12, 13 mil dólares por año, que estaba más o menos como nosotros, a esa altura, a 40 mil hoy, 40 mil, pero uno ve, todo funciona, el sistema público de transportes es impresionante, hay trenes de alta velocidad, las rutas han ido mejorando, y han hecho autopistas, todas electrónicas, con velocidad libre, con un montón de cosas, es impresionante los cambios que han hecho, y se notan, y cuando uno mira, cómo funciona, y es uno de los países de mayor igualdad, cuando uno mira el índice de Gini, es uno de los países de mayor igualdad, pero se ha abierto muchísimo, y ha trabajado muy bien, fíjense Argentina, comparado con Uruguay, y ahí tienen China con Estados Unidos, pueden comparar lo que quieran, este es el otro, el índice de innovación, que yo les había dado la página, Alemania, Sudcorea, Corea del Sur, Singapur, Suiza, Suecia, Israel, Finlandia, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Austria, Japón, Países Bajos, Bélgica, China, Irlanda, Noruega, Reino Unido, Italia, Australia, fíjense los 20 primeros, y si seguimos, por acá aparecen, ahí aparecen otra vez, con otra, donde dicen, en qué es cada país, este, innovador, están todos los datos de qué es, Irlanda, acá aparece por qué, Noruega, la productividad, cada uno tiene sus cosas, si uno mira acá está, Czech Republic número 24, también, y acá no estamos tan mal, estamos 45, Brasil 46, Chile 51, acá hay otra página de innovación, donde Suiza está primero, Suecia, Estados Unidos, Holanda, Finlandia, y bueno, están, y acá está Irlanda también, Israel, y Corea, y esta es la página de GDP, que hay varias, acá, fíjense, Catar, Macau, Luxemburgo, Singapur, Irlanda, está cuarto, con estos son dos países muy chiquititos, pero cuarto, en el mundo, en Producto Bruto Interno, per cápita, que habíamos visto nosotros, eso, fíjense, la fuerza que ha llegado, Noruega, está por ahí también, Suiza, Estados Unidos, Hong Kong, Países Bajos, y después acá, por acá está Alemania, acá está Australia, Finlandia, y seguimos, Reino Unido, Corea del Sur, 46.000, están todos muy pegados esos, Nueva Zelanda, y por acá tenemos, acá está Panamá, acá está República Checa, 40.000, ¿a dónde fue a parar? Israel, 40.000, Eslovenia, Italia, Italia, acá está el Producto Bruto, interno, por años, para ver la evolución, acá está el índice de Gini, que es, este está al revés que el otro, los colores, esto es el índice de desigualdad, o de igualdad, el verde, este, es el más desigual, el país más desigual del mundo, en principio parece que es Sudáfrica, Brasil, tiene un índice de desigualdad, muy grande, Chile, México, la India, China, después, seguimos ya nosotros, por acá hay algún otro país, que creo que es Panamá, o Costa Rica, por acá, hay algunos países, acá está Rusia, y después sigue intermedio, está España, está Estados Unidos, está Uruguay, y después ya más iguales, está Australia, Nueva Zelanda, Canadá, acá no sé cuál es este, Polonia parece ser, y después acá los más igualitarios, aparece Francia, Alemania, los países, nórdicos, aparece República Checa, aparece algún otro por ahí, y después si uno quiere hacer matrices, esta es una matriz donde pusimos diferenciación percibida, tomando varios índices, eso lo tienen que construir ustedes, eligen los índices, hay un montón de índices, eso es combinar índices, contra el PIB per cápita, por ejemplo, y entonces acá se ven, Noruega, Irlanda, Australia, Singapur, Estados Unidos, Reino Unido, Israel, España por el medio, China por acá, Argentina, Perú por acá, Panamá, Uruguay, Chile, y se van viendo cosas, después uno puede construir la matriz del corredor, diferenciación percibida contra precio, precio, es un precio percibido que tienen que imaginar, la diferenciación percibida, buscar algún índice, si uno busca algún índice, e imagina algo, puede salir algo para ver, yo hice una, que es, tiene todos los, la armé yo de alguna manera, pero acá la tienen que armar ustedes, con los índices que les parezca, y acá a mí me sale, Irlanda por ahí, cuanto más arriba, mejor es, ¿no es cierto? Entonces, países de mayor diferenciación percibida, y tenemos a Australia, Noruega, que son países caros, son países caros en costo de vida, en ir a vivir ahí, son caros, Alemania, Reino Unido, después, Estados Unidos, Irlanda, que es más barato en realidad, y tiene diferenciaciones percibidas, que lo hacen más fuerte, China está por acá, Perú, Argentina, Brasil, los que están afuera del corredor, para este lado, son los peor posicionados, entonces, los latinoamericanos, casi todos están peor posicionados, por acá está Chile, Perú, Uruguay, y más arriba son, estos serían países premium, acá serían países por precio, nosotros estamos ahí, en las peores posiciones, pero esta la armé yo, de alguna manera, que no, acá armé una, basada solamente, en Latinoamérica, y entonces, en Latinoamérica, queda más Uruguay, como un país premium, queda Panamá, como precio, Paraguay, este como saliendo, Paraguay como precio, Colombia, Perú, México, Chile, Brasil y Argentina, son los que están afuera, el corredor, otra vez, los peores posicionados, y esto es como se movieron, en el tiempo, si uno mira los índices, como se movieron, Paraguay venía de acá, y está yendo para allá, hoy está acá, Colombia, Perú venían de acá, y vienen subiendo, Panamá venía de acá, y se posicionó ahí, Brasil venía de acá, hizo esto, Argentina venía de acá arriba, y bajó, Uruguay venía de acá abajo, y subió, o sea, estos son los movimientos, en los últimos años, tomando 10 años, hacia dónde fue cada uno, esto, esto es la grilla actitudinal de la demanda, se puede hacer o no hacer, especificaciones y suprafuncionalidad, y si uno busca índices para esto y para esto, de alguna manera, a mí me dio esto, Australia, Noruega como premium, los países líderes, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, por acá, República Checa, España, Uruguay, Israel, Irlanda, Panamá, Chile, China, Perú, Brasil, Argentina, por acá, el tema es que esto es cómo se mueve, y lo que uno tiene que buscar en estas matrices, es decir, dónde quiero estar, dónde quiero estar en la matriz del corredor, de Latinoamérica, dónde quiero estar en la matriz del corredor del mundo, quiero estar acá en el peor lugar, no, tenemos que buscar un lugar, dónde, por acá, por acá, por acá, crear otra matriz, romper esto y ver qué se hace, hay muchas formas. Y después, esta matriz de diferenciación percibida, que es lo mismo que ya la venimos viendo en varias matrices, contra el grado de dinamismo, y el grado de dinamismo, también tienen índices, de los que están, de los que vimos, que se pueden poner para dar grado de dinamismo, entonces, si uno llega acá en la zona de muerte, no tengo diferenciación percibida, y esto, puedo tener mucha diferenciación percibida, pero estar con un grado de dinamismo bajo, lo voy a perder, estoy en una zona de amenaza en cualquier momento, si estoy acá, en una zona de oportunidades, puedo ir para arriba y ganar diferenciación. Esto es como me dio a mí, Argentina está acá, está casi en la zona de muerte, por acá está Panamá, Chile, Brasil, España, Uruguay, Perú, China, en la zona de oportunidades, Corea, República Checa, Irlanda, Israel, Estados Unidos, Alemania, Noruega, Austria, ya en la zona de éxito, Reino Unido, un poquito más ahí, eso es lo que se ve, pero ahí influye mucho también en el grado de dinamismo los gobiernos, influye en todo, influye en las empresas que está, el dinamismo de los empresarios, en la forma que tiene todas las cosas, pero por otro lado, los gobiernos pueden frenar, burocratizar, frenar inversiones de una manera o de otra, y acá están influidos los gobiernos, si yo saco el papel del gobierno, hice otra para ver qué pasaba, no, esta es la de cómo se movieron, Argentina venía de ahí, se vino para acá, Perú venía de acá y se vino para acá, eso es cómo se movieron, puse dos países de ejemplo de cómo se movieron, esta es la sin gobiernos, puse algunos, los de Latinoamérica y algunos otros para ver, sin gobierno, nosotros estaríamos por acá, con gobierno estamos por acá, o sea, ahí se ve que hay muchas trabas del mismo gobierno, que hacen que no tengamos dinamismo, y nos quedemos en la zona de muerte, entonces, el gobierno puede ayudar para un lado, o puede ayudar para otro, esto es todo sin gobierno, y si uno la miraba con gobierno, aparecía ahí, entonces, los gobiernos, para un lado pueden ayudar, o pueden frenar, esto es totalmente ya, de cada uno, no hay una, acá no hay, no tenemos datos, esto habría que hacer focus group, encuestas y cosas, y no lo podemos hacer, con lo cual no hay datos objetivos, es totalmente subjetivo, yo armé algo subjetivo, esta matriz es la matriz de, segmentación vincular, donde decimos, puede ser discriminatorio, o puede ser simbiótico, individual o grupal, que es discriminatorio, del lado derecho de la matriz, discriminatorio estamos acá, de este lado, cualquiera de los dos, es discriminatorio, discriminatorio, esto que es, segmentación vincular, es que vínculo yo tengo, con el producto que voy a comprar, que, como me vinculo con eso, entonces, me vinculo, si digo, es discriminatorio, es que yo soy yo, el producto es el producto, me vinculo con ese producto, y en este caso, el producto es el país, me vinculo, separado de lo que yo siento, por ese país, puedo discriminar, cuando es simbiótico, del otro lado, es, el país y yo somos lo mismo, yo estoy metido en eso, me gusta, lo siento como mío, a ese país, y entonces, genero un vínculo simbiótico, el país y yo somos lo mismo, de alguna manera, el otro es, y eso, el producto y yo somos lo mismo, el otro es, el país está por acá, y yo no me influye, la forma de verlo, puedo discriminar, puedo separar, abajo lo veo, dice individual, este cuadrante de acá sería, individual, discriminatorio, individual es que yo soy yo, y yo solo, soy el que voy a juzgar eso, y yo por mi lado voy a decir tal cosa, si yo puedo decir, por mi lado va a ser, esto o va a ser esto, si es simbiótico o si es discriminatorio, ahora grupal es, cuando yo voy a comprar algo, un producto, o voy a, en este caso, a ir a un determinado país, ¿cómo lo veo, cómo lo ve mi grupo de pertenencia, mi grupo de referencia? Si eso es, ir a ese lugar, significa algo más, este, cool, más simbólico, mejor, comprar tal marca, me da estatus a mí, o ir a tal lugar, me da más estatus, que ir a otro lugar, ahí va, hacia arriba, lo que sería, el vínculo simbologista, o el comunitario, si es simbiótico, y son todos, y se junta una comunidad, que todos, tiran para el mismo lugar, entonces, cuando uno dice, vínculo racionalista, es discriminatorio individual, yo puedo discriminar, separar, y yo soy yo, y yo soy, solo yo lo estoy juzgando, racional, puro mío, cuando digo, es materno filial, es que, lo hago yo, y voy a ese lugar, porque veo que ese lugar, me cuida, me trata bien, y entonces, es la relación madre-hijo, en ese sentido, entonces, hago un vínculo, mucho más simbiótico, pero individual, entonces, digo, bueno, ese es el vínculo materno filial, yo puedo tener un vínculo, con productos, con un lugar que voy a comprar, un lugar que voy a comer, que me atienda tal mozo, que tal cosa, o también puedo ir, a un determinado país, que me trata bien, que me cuida, y yo lo veo como materno filial, ahora, cuando digo, es un vínculo simbologista, es cuando, mi grupo de pertenencia, mi grupo de referencia, a ese país, a ese lugar, o a ese producto, me da estatus a mí, decir, voy a tal lugar, entonces, eso es, me da un símbolo, entonces, es el vínculo simbologista, estoy comprando un símbolo, por ir a tal lugar, y el comunitario, es que todos van ahí, entonces, genera, el que van todos, y que hay una simbiosis, de que ese es el lugar, que hay que ir, cierto, o ese es el producto, o ese, el ejemplo típico, es un club de fútbol, gente se transforma, en fanático de esos, pero también es fanático de marcas, o puede ser fanático de países, entonces, está el vínculo comunitario, por un lado, cuando uno dice, para un producto, para un país, en general, son dos los vínculos, puede ser racional comunitario, puede ser simbologista comunitario, puede ser racional materno filial, para algunos lo ven racional, para otros materno filial, ya si tres, es que no estoy posicionado, si soy tres cosas a la vez, no estoy posicionado, ¿dónde ven, por ejemplo, a Australia, para poner un país, ¿dónde lo pondrían? ¿racionalista? ¿cómo? ¿racional? Racional Australia, no sé, eso es de cada uno, a ver, vos lo ves racional, ¿qué otros? Entre comunitario y simbologista, comunitario y simbologista, a ver, ¿algún otro? Ya tenemos tres, tres visiones diferentes, simbologista por ahí, simbologista, ¿y Argentina? Es difícil juzgarse a uno mismo, pero, ¿cómo lo ven? Comunitario, 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 sí, yo también, comunitario, ¿Uruguay? ¿Uruguay? Cerca. Sí, pero tiene que haber, uno de estos cuatro. Y por ahí racionalista, yo también. A ver, yo les muestro lo que yo hice, que no tiene nada que ver, puede estar bien o mal, es lo que yo hice, lo que yo sentí en su momento, les muestro lo que hice de varios países, ahí puse varios países, y si se fijan, Argentina no lo puse, ¿por qué? Porque yo no lo encontré, a Uruguay lo puse materno filial, simbologista, para algunos puede ser simbologista, para otros lo veo materno filial, pero no sé. A China lo puse racionalista, a Estados Unidos lo puse racionalista comunitario, a Alemania lo puse simbologista y comunitario, a Irlanda lo puse racionalista comunitario, a Noruega lo puse simbologista, a Australia lo puse simbologista, eso es mi visión, pero del momento que lo hice, pero no sé, no sé si está bien o no, hay que hacer investigaciones, encuestas, esto es algo, puesto así nomás. ¿Y Argentina, Roberto? Y yo no lo pude ubicar, no lo pude ubicar, no sé si está en varios lugares, en realidad, hoy no está demasiado posicionado en eso, puede ser que esté en varios lugares, entonces es más difícil de ubicarlo. Y si está en varios lugares, es que no está demasiado bien posicionado, pero no lo sé. Es bastante subjetivo, igual la matriz esta, digamos. Sí, es muy subjetiva, por eso digo, esto es para hacer una investigación real, la que puse yo, es absolutamente subjetiva, y es mía, es una encuesta de mil, que uno puede tener que hacer, para poder tener algo que sirva para algo. Creo que más aún en países es, más subjetivo todavía, quizás en marcas podés identificar, más fácil los vínculos. Es más fácil, pero esto es bien difícil. Esta es la matriz de libertad económica con innovación. Yo tomé el índice de libertad económica del que está, el total, contra el índice de innovación, y da esto. Por acá está Singapur, Alemania, Israel, Corea, Irlanda, Estados Unidos, Australia, República Checa, Reino Unido, por acá está China, acá está Chile y Uruguay, acá está Argentina, Brasil, Perú, Paraguay, y justamente lo que da es que en líneas generales, salvo el caso de China y algún caso de Chile, los países que tienen mayor libertad económica, tienen mayor innovación. Después te da innovación contra el PBI per cápita. Acá, PBI per cápita, estos están parecidos, China tiene un PBI per cápita un poquito más alto ahora que nosotros, y tiene más innovación, Chile, Uruguay, Panamá tienen más, pero no tiene más innovación, España está por ahí en el medio, República Checa está metiéndose, y todo esto es, acá está Israel, Corea, Alemania, Reino Unido, Australia, Estados Unidos, Irlanda, Noruega, Singapur, otra vez, con alta innovación, alto PBI per cápita. Esto es, el índice de libertad económica general, contra el PBI per cápita. Otra vez parecido, acá están todos los mismos países, acá está España en el medio, acá está Panamá y Uruguay, Chile, Perú, China, Argentina, Brasil. El tema es de China, se está moviendo, pero no tiene libertad económica, entonces, está por ahí, pero tampoco tiene un PBI per cápita alto, en este momento. Este es el índice de Gini, que habíamos visto, de igualdad, contra el índice de PBI per cápita. Los países más igualitarios tienen más PBI per cápita. Los países menos igualitarios tienen menos PBI per cápita. Y ahí se ve, acá está Perú, Argentina, Uruguay, Panamá, Chile, Brasil, China, España, Corea, Israel, Singapur, Estados Unidos, Australia, República Checa y Noruega, son los de mayor igualdad, digamos. PBI per cápita altos. Acá hay algunos índices que están tomados, esto es del IME, una universidad de primer nivel, que está entre las 5 o 6 mejores del mundo de Suiza, que hace varios índices. Este es riesgo de instabilidad, o estabilidad política, contra el ranking de competitividad. Y entonces aparece, acá está Venezuela, por acá estamos nosotros, son los que tenemos el peor índice de competitividad, y el mayor índice de riesgo político. Y acá, otra vez, es riesgo político, tenemos el peor, y el índice de crédito que pueden recibir los países. Nosotros estamos por acá, y acá están la mayoría de los países desarrollados. Acá hay otros más. Acá, esta página es buenísima, esta es toda la parte de investigación del IME de Suiza, y tiene este índice de competitividad digital. Es muy interesante, porque está abierto en varias cosas, y te da qué países son los más competitivos en forma digital, qué es lo que viene. Es mucho más fuerte que el índice de competitividad tradicional. Ahí está por continente, como se ve. y acá aparece el número uno, es Estados Unidos, después es Singapur, Suecia, Dinamarca, Suiza, Países Bajos, Finlandia, Hong Kong, Noruega, Corea, Canadá, Emiratos Árabes, Taiwán, Australia, Reino Unido, Israel, Alemania, Nueva Zelanda, Irlanda, Austria, Luxemburgo, y ahí van los distintos países con el índice, esto es a 100, esto es 88 sobre 100, y ahí aparecen todos, están casi todos los países metidos, ahí está República Checa con 7.1, y si seguimos, por acá atrás estamos nosotros en algún lugar, acá está Brasil con 5.7, Colombia con 5.6, Argentina con 5.6, y Venezuela con 2.7 es el último, y acá está Perú, y estamos en la cola de, otra vez, este es otro índice, este es el índice de talento, y está dividido en tres partes, en tres índices, y el índice de talentos aparece Suiza primero, Dinamarca, Suecia, Australia, Luxemburgo, Noruega, Irlandia, Finlandia, Países Bajos, Singapur, Alemania, Estados Unidos, y ahí va Australia, por acá, Nueva Zelanda, Irlanda, Israel, y después siguen, y siguen, por acá está, Argentina debe andar por acá, acá está 48, Rusia 47, Perú 56, México 60, Brasil 61, Venezuela 62, Mongolia 63, que es el último, de los que hay. Si hacemos alguna matriz con, por ejemplo, la competitividad digital contra el PBI per cápita, acá estamos nosotros con Perú y con Brasil, y otra vez lo mismo aparece, acá está Panamá, acá está Chile, Uruguay, República Checa, España, Israel, Reino Unido, Alemania, Corea, y todos estos por acá, Noruega, Singapur, Irlanda, Australia, están todos por ahí arriba, talentos, si hacemos talentos por el PBI per cápita, otra vez es más o menos lo mismo, este es el índice de competitividad del IMED, no digital, este es un índice que salió ahora hace muy poquito, está el del 2020 y el del 2019, y ahí está Singapur, Dinamarca, Suiza, Países Bajos, Hong Kong, Suecia, y ahí aparecen todos, otra vez, ahí está Irlanda, número 12, y sigue, y Argentina, número 62, Venezuela, número 63. Esto ya lo vimos, es lo que habían traído, en la otra clase, que tiene que ver, otra vez, con las exportaciones, de la economía del conocimiento, y esto me parece también muy interesante, para tocar, esto viene de, la espiral dinámica de Claire Graves, de hace unos cuantos años, que él planteó todo esto, y dice, bueno, esta es, en general, la parte de supervivencia, la parte de seguridad, después viene energía y poder, después el orden, el éxito, la comunidad, la sinergia, y la vida holística, entonces, él planteaba esto, después lo tomaron otros autores, y lo fueron tomando, y lo fueron llevando, y entonces dice, bueno, de sobrevivir, paso a poder tener el tema de seguridad, y después poder, y después a ordenarse, y después a competir, y después a ideales sociales, y después al pensamiento dinámico, la sinergia, la integración, y la parte de la holística, pero lo interesante de esto, es que, cuando uno mira esto, dice, ¿qué es esto? ¿cierto? Y entonces, estas son las etapas, más básicas, pero ya las sociedades, cuando entran acá, entran al poder, y a ser impulsivos, entonces, manejo, una sociedad, desde ese lado, con gente, que no entiende mucho, y que obedece órdenes, y otros que mandan, y entonces, ahí encuentro, los sindicatos, con gente que está mandando, a gente que obedece, cuando hay más pobreza, la gente de arriba manda, y los de abajo obedecen, y le entregan cosas a cambio, ¿no es cierto? Entonces, todo esto se da, en esta relación de poder, lo que es esta parte. Cuando pasamos acá, es, a las estructuras, tradicionales, ya más rígidas, del ejército, la iglesia, y las organizaciones multinacionales, más burocráticas, y las organizaciones gubernamentales, con ministerios, con esto, con otro, buscando reglas, órdenes, pasamos a esto, pasamos del poder, y el miedo, y a este lugar del orden, y después, a las organizaciones que compiten, los emprendedores, para ser el mejor, para competir unos con otros, entro en esto. Y después, a buscar los ideales, a tratar de, integrar cosas, de juntar cosas, y pasar a esta etapa, después ya, de, la dinámica de sistemas, la integración, la sinergia, y llegar al máximo, que sería, el holístico. Entonces, cuando estamos, en esto, cuando se lo mira por países, acá están, países que manejan, todavía, la estructura de poder, y la mayoría, de los países africanos, están, están en estos niveles, están por acá, donde hay gente, que está en supervivencia, gente que está ahí nomás, y gente que está, en el tema del poder, y a través del poder, y el miedo, manejan el país. Después vienen, los que están más, con el tema del orden, y después, los que ya, tienen otro manejo, la parte de competencia, de competitividad, y competencia, compiten, y después, los que van un poco más allá. Y acá está lo holístico, que es muy poquito. Cuando se mira, el poder que tiene, y la cantidad de población, de eso, la cantidad de población, en esta parte básica, del de abajo de todo, es mínimo. Estos son, ya los que, hay como un 10% en el mundo, que tiene el 1% del poder, pero acá, esto, el impulsivo, el egocéntrico, el explotador, y el que mantiene esto, está acá. Hay un 20% de población, con un 5% de poder, pero este es el peor, ¿cierto? Es el absolutista, y el obediente. El que es autoritario, de un lado, y el que obedece, el otro. Tenemos el 40% de la población, y el 30% del poder. Y acá, el ambicioso, el individualista, el estratégico, el materialista, tenemos un 50% del poder, con un 30% de la población. Y este más sensible, pluralista, y qué sé yo, tenemos un 10% con un 15%. Pero estos, que son los que necesitamos hoy, los que ya se manejan, con todo lo nuevo, y el más holístico, tenemos muy poquito. Acá tenemos un 1% de la población, con un 5% de poder, y acá es un 0, 1% de la población, con el 1%. Esto es lo que necesitamos hoy, para manejar países, o organizaciones de cualquier tipo. No estos. Nosotros andamos por acá. Entonces, hay que cambiar bastante, para encontrar, para poder manejar la cosa, por este lado. Y cualquier tipo de organización, hoy habría que saltar a estos niveles. Salir de estos niveles, de estos niveles donde estamos, y llegar acá arriba. Y ahí tenemos el tema, de los modelos mentales. La estrategia no es solo, ir a los números, o ir a lo social. Necesitamos todo lo demás. Necesitamos entender el entorno, necesitamos proteger el entorno futuro, necesitamos manejar las emociones, de todos, de los que toman las decisiones, y de las personas. No dejarse llevar, por las decisiones emocionales. Necesitamos manejar lo mental, los modelos mentales, las formas de pensamiento, y lo espiritual, para poder ser felices, y para poder disfrutar de la vida. Entonces, todo esto, la estrategia tiene que apuntar a todo esto, no a una puntita, o a una partecita. La estrategia es todo. Si uno mira el manejo de un Trump, por ejemplo, Trump está mirando por acá. No le importa el entorno, no le importa esto, le importa una o dos cosas, y bueno, cómo manejo los números de por acá, para dar algo, y para poder ser reelegido, ¿no es cierto? Y para eso necesito un modelo mental holístico. Un modelo mental holístico, que esté viendo todas las cosas, y poder meterse en todo. En todo. En todo. Por eso, cuando uno dice, yo tengo que manejar un país, yo tengo que hacer una estrategia, yo tengo, yo estoy estudiando administración, por ejemplo. Lo que menos tengo que hacer, es estudiar administración por libro de administración, lo que menos tengo que hacer, es estudiar un libro para manejar países, un libro de países, o estudiar para manejar, para hacer estrategia con un libro de estrategia. No me alcanza, no me sirve. O economía con economía, no me sirve. No me sirve. Hoy es todo multidisciplinario, multidimensional. Tengo que entender muchas cosas a la vez, para poder manejar algo. El mundo ha cambiado muchísimo, y uno tiene que empezar a ir a los niveles de más arriba. Si uno quiere ir a los niveles holísticos, tengo que trabajar en toda la integración de todo. Hasta casi los países no deberían existir. Tengo que entender esto. Si se fijan cómo una Angela Merkel maneja, ha armado la integración de Europa, y le preocupa más la integración de Europa que su propia Alemania. Le preocupa mantener la integración. Y estos son los temas. En un mundo lleno de bifurcaciones, lleno de bifurcaciones, una bifurcación tras otra, que implica tomar decisiones para no ir para abajo, porque en cualquier momento vamos para abajo, y una de esas bifurcaciones puede ser más fuerte que casi una catástrofe como el coronavirus. Estamos llenos de bifurcaciones de todo tipo. Cada innovación es una bifurcación. Cada cosa que aparece es una bifurcación. Aparecen industrias nuevas permanentemente y competidores nuevos en industrias existentes que están compitiendo por otro lado. Estamos llenos de bifurcaciones, uno tiene que entender eso. Cuando uno ve la economía, el manejo de la economía, no puede ser manejada por un economista que solamente tiene economía. Eso es algo que nos va a hundir y nos ha venido hundiendo, y que cada gobierno cambie. La economía es un tema difícil de entender, porque ha cambiado muchísimo, ha variado mucho, y hay economistas que son idealistas de teorías, y que no pueden funcionar cuando uno empieza a meterse y tratar de manejar la economía por un economista que solamente estudió economía. Fíjense, en nuestra misma facultad, la economía no tiene ni siquiera las materias de administración. No se puede creer eso, pero está muy mal armado, y así nos va a lo largo del tiempo. Tenemos algunos economistas buenísimos, profesores buenísimos. Yo tuve, por ejemplo, los mejores profesores de economía en la carrera. Tipos que después fueron a dar a Harvard, que hicieron buenísimos. Yo aprendí un montón, pero hay otros, y hay formas, y la carrera no está armada. ¿Cómo tiene que estar armada? Entonces, cuando uno va y se sigue hablando de Keynes hoy, ¿por qué voy a hablar de Keynes? Que nos ha hundido, y ha hundido a todos los países, y nos mantiene la hiperinflación altísima, y lo único que lleva es, vamos, aumentemos el gasto, aumentemos el gasto, tampoco sirve. Cuando uno mira a este hombre, que fue, empezó a tomar cosas, y hablaba de la teoría subjetiva del valor, las dos partes en un intercambio ganan, es lo que uno tiene que hacer hoy, buscar el ganar-ganar, no ir a hundir al otro, y esto lo empezó a decir este hombre, cuando uno toma, este libro me parece buenísimo, la acción humana, que es de 1940, después de los descubrimientos de la física cuántica, y él lo que plantea, la acción humana es dinámica, hay incertidumbre, entonces empieza a golpear, es un economista, que empieza a golpear, que viene de otro lado, y empieza a golpear las cosas, cuidado con la incertidumbre, el precio lo pone el que compra, hay una red infinita de clientes, y no se puede controlar eso. Hayek, por otro lado, cómo aprovechar el conocimiento disperso, hablaba él, que después lo tomaron las empresas de internet, como Google, como Amazon, todas, y decir, bueno, cómo meto el... Y hablaba de multidisciplinaridad, un economista que sea solo economista es un mal economista. Otro tema, el equilibrio, si yo quiero buscar el equilibrio, el equilibrio que es la muerte, el equilibrio de la muerte, entonces no puedo estar buscando la economía del equilibrio, voy a matar al país, lo que sea, siempre hay un desequilibrio y voy a buscar un equilibrio dinámico donde voy a estar moviéndolo todo el tiempo, y siempre va a estar en desequilibrio, en el momento que consigo el equilibrio, listo, maté, maté a lo que tomé, una organización en equilibrio es la muerte. Entonces, él lo planteó también, cambios en las preferencias, en las modas, en la tecnología, el mercado nunca va a estar en equilibrio. Frickman, que tomó la teoría monetaria del valor, yo lo único que rescato de Frickman es esa formulita, ¿no es cierto? Que esa formulita me dice que si yo tengo la masa monetaria que tenga y la velocidad del dinero, me juega de determinada manera. Entonces, acá está el precio y las transacciones, entonces, ¿cómo esta formulita la hizo para reducir la inflación y para eliminar la inflación? A partir del manejo de esta formulita, se fue eliminando la inflación del mundo, hoy nadie la tiene. Entonces, ¿qué pasa si yo emito? Tengo que tener cuidado con los distintos elementos porque me puede ir a inflación. Entonces, la forma de no ir a inflación es cuidar esta fórmula para que se equilibre. Y si no se equilibra y uno tiene que desequilibrarla, en el caso de, ahora de lo que está pasando con el coronavirus o la crisis del 2008, que Estados Unidos emitió mucho más y los países europeos y demás emitieron mucho más, lo que pasa es que emiten y después lo retiran. Cuando empieza a crecer, lo van retirando. Si eso no se retira, explota la inflación. Entonces, juegan con el equilibrio de esa fórmula de alguna manera. La estrategia tiene que ver con los ritmos y tiene que ver con la innovación. Si nosotros no innovamos, vamos muertos. Y si no hay un ritmo de cómo lo vamos a ir llevando, también vamos muertos. Y el país que no innova termina prácticamente desapareciendo. Entonces uno tiene que saber cómo va a jugar. Si es algo nuevo, tengo que salir rápido. No puedo ir con el gradualismo. El gradualismo es para meter determinadas cosas que llevan tiempo. Pero cuando tengo que salir con una novedad, la tengo que golpear. Si no la perdí, porque la va a sacar otro. Lo veíamos con el caso de Federico Truco, ¿no es cierto? Si demoramos ahí, perdemos. Y tenemos que jugar con innovación evolutiva y disruptiva. Mejorar lo que tenemos y romper. Entonces tenemos que tener estrategias evolutivas y disruptivas. Y la estrategia disruptiva en un país, hablamos de estrategia país, disruptiva en un país, tenemos que romper y conseguir, que no es fácil, poder cambiar las costumbres de la gente. Las expectativas, los patrones de las personas para que acepten eso que es disruptivo cuando están acostumbrados siempre a las mismas cosas que venían a lo largo del tiempo. Va a golpear en otros países que son competidores. Va a golpear en las industrias, va a golpear en muchos lugares y puede cambiar las bases de las ventajas competitivas de los países. Entonces, cuando uno hace eso, el país puede cambiar. Para eso necesitamos tener coraje, tener pasión, tener imaginación, tener fuerza de acción. Tenemos que descubrir el futuro, ya imaginarnos qué queremos, tener una visión, no estar dependiendo del pasado. Entonces, tenemos que crear esto mismo que es para cualquier organización, lo tenemos que hacer para un país. Tenemos que romper y generar un salto de juego entre los países y no quedarnos donde estamos. Creo que esa es un poco la idea de este seminario en el fondo y la presentación de ustedes tienen que incluir cosas de este tipo para decir, bueno, esto es lo que queremos, queremos romper con algo, queremos hacer una propuesta de país diferente, tenemos esta visión, tenemos esto, estamos así, tenemos que mover el país lo tenemos que llevar al medio del corredor o lo tenemos que llevar para acá, cuál es nuestro posicionamiento que queremos. Cuando hizo Australia dijo, vamos arriba del corredor, queremos ir allá arriba y trabajamos para eso y ellos trabajaron a lo largo del tiempo para eso. Son apuestas de más largo plazo que se tienen que mantener en esto. Entonces, el juego tiene que ver con eso, no sé si les quedó claro, si quieren hacer preguntas, tiramos un montón de cosas juntas, algunas cosas que conocían, otras que no sé si las conocían o no, pero se quedaron mudos. los apabullaste. Yo creo que a muchos los puede ayudar, por ahí algunos conceptos los conocen y los que no, en contraponer el trabajo que están haciendo y ver si pudieron en esa investigación o esto les puede ayudar a sumar análisis en el trabajo. Al menos a mí me da esa sensación que los puede ayudar muchísimo. algunos lo han puesto por ahí tibio y el tener este compilado de todos los conceptos nos puede ayudar a redondear ciertas ideas, ¿no? Y a jugarse un poco en los trabajos que un poco lo que yo siento es que vamos a veces por los caminos conocidos o los análisis conocidos y a veces es, bueno, sin miedo a ser distinto si realmente lo creen, ¿no? Y creo que los conceptos que vimos acá pueden ayudar un montón. Hay números que por ahí si a mí también me dejan muda y por ahí el pensamiento en este trabajo que tienen que hacer es, ¿podemos cambiar eso realmente o vamos a seguir a lo largo de la historia viendo estos mismos números y nuestra misma posición para el país? Creo que puede ser importante también para dar soporte a las conclusiones y a las hipótesis que estuvieron armando. O sea, de los trabajos que estuvimos revisando algunos tienen conceptos o preconceptos o parten de hipótesis escritas que suenan muy bien y demás pero estaría bueno tomar algunas de las herramientas que estuvo explicando Roberto como para dar un sustento a esa hipótesis o esas conclusiones que ustedes llegaron creo que podrían ser un excelente complemento para incluir. ¿A mí yo puedo hacer una pregunta? Sí, sí. A mí me parece por lo que explicó Roberto hoy como que en base a lo que nosotros proponemos tenemos que hacer determinados indicadores para ver en dónde nos posicionaríamos. ¿Está bien así? Como que tendríamos que poner un poco más de estadística y gráficos. Yo creo que es importante que hagan el posicionamiento el posicionamiento tiene que ser bien gráfico y tiene que ser con matrices para poder entender es decir dónde estamos hoy de dónde venimos porque están los datos también viejos y uno puede poner de dónde venimos yo lo hice en un par de matrices para decir venimos de acá y estamos cayendo a esa posición o venimos de tal otro lugar y otros países hicieron esto o lo otro entonces hoy estamos acá venimos de acá ¿a dónde queremos ir? queremos ir a tal lugar bueno ¿cómo hacemos para llegar a tal lugar? y ahí está nuestra estrategia entonces Australia yo lo vi cómo lo hicieron porque lo presentaron en su momento y ellos estaban en un lugar que no era nada estaban afuera del corredor fuera de todo y decían bueno nosotros queremos ser un país premium no vamos a vender precio lo aclararon así no vamos a vender precio vamos a ser un país premium caro y todos los productos tienen que ser buenos si hay un nosotros vamos a ayudar a los que hagan buenas cosas lo que investiguen y lo que innoven con cosas buenas no vamos a ayudar a nadie que haga cosas baratas y después armaron las categorías bueno queremos vino queremos lácteo queremos esto no queremos textiles lo pusieron claramente no queremos textiles conveniencia o sea no queremos cosas que sean baratas que vengan de otro lado no la vamos a hacer vamos a ir a los mejores productos de las cosas que nosotros tenemos como mejor y vamos a innovar en eso y vamos a ayudar al país en eso pero por el otro lado también la parte de 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 las categorías básicas del país ¿no es cierto? decir ¿qué voy a hacer? es muy interesante que escuchen el discurso de apertura el primer día del gobierno de Luis Lacalle Pou no sé si alguno lo escuchó es un discurso interesantísimo porque plantea toda la estrategia y lo que dice nosotros éramos los mejores en educación y la educación nuestra se fue cayendo queremos y ahí aparecen los elementos ahora de los tres elementos del estado de esas categorías básicas queremos tener la mejor educación y vamos a hacer algo disruptivo en educación vamos a trabajar con el gobierno va a poner los recursos para tener el mejor nivel de educación posible con innovaciones con cosas distintas vamos a romper las cosas y vamos a vamos a mejorar mucho la seguridad porque la gente se quejó en seguridad y una de las promesas es la seguridad vamos a trabajar tal de tal forma con la salud vamos a hacer esto pero está bastante bien con lo cual no hay tanto pero le van a el número uno va a ser justamente educación y seguridad de determinadas cosas entonces esas son estrategias que están muy claras estas son las categorías y después vamos a trabajar en tal cosa o en tal otra y vamos a achicar los gastos del gobierno y no le vamos a agregar ningún impuesto a la gente sino todo lo que podamos sacar lo vamos a sacar aclaró un montón de cosas para decir bueno cómo vamos a desarrollar el país de acá en adelante vamos a dar libertad a la gente y la máxima libertad posible porque es lo más importante ese es el juego y no vamos a hacer nada en contra de lo que hizo el gobierno anterior también entonces sigue toda una línea cambia determinadas cosas y están las categorías donde apoya bueno eso es es un poco el trabajo si ustedes miran el video de Carlos Líder Pastor que un empresario viendo la estrategia del país cómo armó una visión muy interesante combinó la visión de su propia empresa con la visión del país y cómo con las empresas pueden desarrollar cosas y bueno en lugar de pagar los impuestos hizo acuerdos con el gobierno para hacer rutas o para hacer puentes o para hacer un metro o para hacer todo ese tipo de cosas son cosas que se pueden hacer y que son muy interesantes y que son disruptivas para acá para la Argentina porque se ha hecho muy poco de eso pero hay muchas cosas que se pueden hacer pero hay que cambiar la estrategia hay que decir bueno esta es la estrategia queremos posicionarnos ahí estas son las matrices las matrices es muy interesante porque después la gente habla y habla y habla y habla de tonterías y de cosas y decir sí porque la igualdad o la desigualdad si el país tiene más producto bruto per cápita va a tener está se ve en todos lados va a tener mucho mayor igualdad si tiene menos va a tener menor igualdad y va funcionando y hay que dejarse de cosas ideológicas porque la ideología lo único que sirve es para hundir a todos y yo creo que hoy en el mundo ya no existe ni la derecha ni la izquierda hay que empezar a trabajar desde otro lado hay que empezar a trabajar desde otro lado y con otras ideas la física cuántica dice esto más esto y no esto o esto hay que unir unir integrar 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 no hay otra forma la separación es lo que nos hunde la competencia termina hundiendo o sea hay que buscar complementar complementar y complementar y eso es un poco toda la visión holística y la manera de verlo desde otro lado entonces el trabajo que tienen que hacer ustedes es decir claridad porque están los datos esto es esto esto es esto hay claridad y después hay complementariedad hay que unir y hay que integrar todo ¿lo ves? hay que hacer un análisis de cómo estamos y a dónde queremos ir y a dónde queremos ir qué frenos tenemos y los indicadores que nos permitan llegar a eso claro y ver los países que hicieron una cosa u otra y si fallaron o no fallaron para no digamos por ahí proponer algo después lo puedo contraponer con un país que lo hizo y no funcionó o sea todo va a ayudar a que se vea ver cómo resolvió algo determinado país y ver si funcionó o no funcionó haciendo un análisis también desde la idea que sacamos desde ese país a ver si funciona o no no le funcionó y teniendo en cuenta el pensamiento por ahí de ese país su historia su cultura porque cosas que por ahí funcionan en una determinada población y en otra no o sea eso complementa no siempre es la misma solución o el mismo camino porque somos seres humanos y digamos tenemos también una conciencia distinta y una concepción de los temas distintos también implica analizar un comentario y también una pregunta creo que después de todo lo que vinimos viendo y también la clase de hoy como que acá el gran problema son lo grande que son nuestros límites internos me parece o sea y mismo hoy justo Roberto pasó una matriz que decía Argentina sin gobierno y con gobierno y como cambiaba el posicionamiento entonces como que también o sea cuesta mucho y o sea lidiar con eso porque como decían recién podemos ver como hicieron ciertos países no sé se me ocurre justo ahora Irlanda como pusieron una estrategia no sé al fin del 80 estando en una situación de crisis y se alinearon todos no sé el sindicato de los empresarios ya sea la fuerza política de turno cuando iba cambiando se seguía con una idea y se pudo llegar o se está llegando también o sea por más que costó se siguió y acá como que no solo no hay continuidad de una idea sino que se le pone siempre estamos en ese mismo circuito es difícil pero hay que armar algo por ahí estamos ahora en un punto de infurcación muy negativo estamos casi en una catástrofe estaba escuchando al economista este como se llama Marco Buscaglia que sacó una nota que no sé que decía que es una bomba que está por explotar el país y un montón de cosas y bueno estamos en un están chocando muchas cosas ¿no es cierto? y estamos en un mundo donde puede haber un cambio después muy fuerte porque hay gente que se va a quedar sin las cosas que le estaba dando el gobierno todos los gobiernos que hemos tenido unos se equivocan una cosa otros se equivocan otra y nadie se juega en una estrategia integrada no hay un modelo mental holístico de las personas que puedan manejar la cosa y que la puedan llevar cada uno de los políticos juega para su lado todos terminan compitiendo unos con otros en vez de armar la cosa no hubo nunca nada que siga una línea no hubo nada en Perú por lo menos dijeron bueno seguimos una línea económica y hace un tiempo pusieron un esquema económico y no lo tocaron y pase el gobierno que pase sigue la parte económica exactamente igual y han hecho una cosa u otra pero no han tocado nada no han cambiado nada entonces eso funciona y lo han dejado seguir y ha ido creciendo como un país pero cuando uno empieza a jugar por un lado para otro empieza a competir con unos con otros y así no funciona nada yo creo que a mí me me quedó sobrevolando en todo lo que hacemos un poco lo que contó el otro día Emiliano Kargeman de la humildad ¿por qué? porque creo que el problema somos todos ¿no? porque esté quien esté sea el partido que sea en la provincia que sea en el lugar que sea siempre el que llega pone todo en discusión y quiere arrancar todo de cero y eso parte desde la soberbia cultural por así decirlo ¿no? yo llego creo que puedo hacer todo mejor todo diferente y arranco todo de cero y no podemos mantener una política de estado de hecho uno de los temas que nosotros vamos a profundizar en el trabajo es el de la ley del va la ley no la economía del conocimiento y es muy loco que hace seis meses todos los mismos diputados gran parte votaron una ley y hoy en día seis meses después esos mismos diputados están diciendo la tenemos que cambiar totalmente entonces no sé ni una política de estado que era el software que viene del 2004 con una ley con agregado entonces el problema es que todo el que viene dice ahora quiero hacer todo diferente y en el fondo eso somos nosotros culturalmente porque si a lo largo de un montón de años todos hacen el mismo error no le podés echar la culpa más allá de que hubo más gente que gobernó la Argentina que otra digo el problema somos los argentinos más allá de la política y del color y de las medidas ¿no? esa fue un poco por lo que vamos indagando nosotros sí, los argentinos hay diferencias son bien distintos a los uruguayos aunque estamos al lado pero hay diferencias yo trabajé mucho en Uruguay y son bien distintos y los peruanos también o sea cada uno tiene sus formas y son mucho más hay mucho más humildad también que es lo que entonces pero bueno es otra cosa no puedes comparar con los alemanes ni con los checos los checos son alemanes un poquito más flexibles que los alemanes pero tienen el mismo estilo y son recontra nadie te va a tocar nada yo he visto en República Checa bicicletas en la calle sin atar sin nada en las ciudades más chicas no en Praga pero estando en ciudades chicas la gente nadie va a tocar nada nadie va a robar nada nadie se va a meter con nada entonces es otra es otra cultura es otra forma que se ven en otros países como los países nórdicos ¿no es cierto? es bien distinto todo vos en República Checa no necesitas auto prácticamente porque uno se mueve todo con transporte público que te va dejando en un lugar o en otro de una ciudad grande a otra ciudad grande o una ciudad chica y todo con internet todo con el horario exacto que se cumple y que te aparece en donde está llegando y cómo está llegando nunca uno se puede mover por donde quiera y puede funcionar perfecto y tiene todo un sistema que funciona que no tiene nada que ver con lo que uno ve después por otros lados pero bueno ellos lo han ido haciendo y han invertido la plata en ese tipo de cosas me gustaría decir algo porque creo que el comentario tanto los comentarios de Santiago como Alejandro Santiago dijo que le parecía que nuestro mayor problema eran los límites internos y Alejandro recordó que me pareció que fue muy importante lo que bueno la pregunta que vos le hiciste Alejandro a Emiliano Kargeman y su respuesta al tema de la humildad y cuando él respondió el tema de la humildad o la soberbia lo que dijo es que nosotros nos hemos contado un cuento de que somos muy especiales y tenemos como un destino muy especial y como que estamos destinados a alguna maravilla y él dijo que eso no era ni siquiera un cuento de chicos para decir bueno que inocentes nos creemos mejor sino que era directamente una mentira que que tendramos algunos talentos pero que tenemos también muchísimas debilidades o límites internos y que uno se da cuenta de ello apenas sale un poco del país y ve todos estos índices que mostró hoy Roberto muestran el lugar exacto donde estamos nosotros que no es para nada entre los mejores estamos salvo en fútbol que estamos entre los 10 mejores en ninguna otra materia lo digo en serio nuestro orgullo nacional solamente se desespera cuando no estamos en ese tablero los otros tableros no nos importan para nada no es nuestro aspiracional nuestro aspiracional es fútbol sí tienen que matarse trabajando y se sabe exactamente que hacen todos los equipos del planeta y la argentina y los argentinos quieren estar ahí pero en el resto no estamos mirando siempre hacia adentro no levantamos la mirada para ver qué hace el mundo y dónde vamos a estar y me parece que obviamente para el trabajo que tienen que hacer estos límites internos es lo más difícil pero creo que lo bueno de esta materia es que tal vez está abriéndonos los ojos a que no hay un tema ideológico no hay un tema sino que es un tema casi como de ignorancia de no querer entender qué pasa en el mundo dónde está la argentina porque la argentina no es una isla solitaria en un planeta donde no hay nadie más y nuestro desarrollo y el desarrollo de nuestras empresas y el desarrollo de nuestros gobiernos y de la sociedad depende de que nosotros entendamos el contexto para cualquier proyecto que tengamos entendamos el contexto local y el internacional y el local como bien hoy vimos el interno lo podemos modificar nosotros el externo es como que tenemos que ver cómo nos posicionamos y lo sorteamos de la mejor manera posible lo que sí podemos trabajar como personas y como países en nuestras limitaciones o posibilidades internas entonces es un desafío enorme pero ya poder identificar esta situación es mucho más de lo que hacen nuestros gobernantes y muchos de nuestros empresarios así que creo que es un marco de pensamiento un modelo mental que ojalá nos sirva y a ustedes para pensar en los proyectos que quieren que como bien todas las personas que vinieron le dijeron pensar en cosas solamente locales hoy es como limitante porque el mercado argentino es chiquitito entonces poder siempre levantar la mirada ver cómo cómo es ese ese mundo y trabajar mis limitaciones o no así que creo que es verdad Santiago lo que vos dijiste las nuestras las limitaciones son más internas y bueno y está en en todos nosotros poder identificarlas y trabajar sobre ellas no eso es un y no tanto pensar la culpa es del mundo sino que bueno es el mundo es un dato que no lo podemos modificar no tenemos el poder para modificar ¿no? pero las internas que son difíciles son las que sí en donde podemos trabajar mejor así que creo que las dos y la humildad de entender la humildad es eso poder entender que no no somos mejores que nadie tampoco peores pero no somos mejores que nadie que tenemos un destino glorioso asegurado ¿no? que el mundo no entiende o que algunos no entienden bueno eso que dijo Alejandro que había dicho Emiliano quizás también es un gran límite que tenemos interno el tema de la falta de humildad tal cual de hecho creo que fue Emiliano que había dado el ejemplo de las organizaciones quizás cuando tenían un argentino quizás era era muy provechoso pero cuando ya teníamos muchos como que iba para atrás quizás el problema acá era que había muchos argentinos si falta eso pero lo pueden ver ustedes en sus ámbitos ¿no? es a veces cuando tenemos una idea es no quieren escuchar otra idea u otra solución y la realidad es que mi idea puede ser muy buena y puedo tomar de otro no me quita valor el tomar alguna solución de otra persona o alguna idea de otra persona al contrario lo enriquezco y como que cuesta entender que esa integración o esa manera de pensar no me quita a mí estrellato esa forma individual de pensar yo en la dale dale en la por ahí en la libertad que da esta dinámica de trabajo que uno a veces siente que o se toma distintas atribuciones que no se tomaría en la clase estando así conectado yo siempre digo en broma cuando a veces discuten tanto del país que un partido que otro que pasaría si se va toda la la política y traemos 50 japoneses que sean los mejores y le damos todos los recursos que tiene el país lo digo medio en broma pero a veces digo porque tenemos todo y la verdad que cuando uno analiza la Argentina y nuestro trabajo anticipo algo de por dónde vamos tenemos todo todo el prólogo me gustó Alejandro como lo iniciaron esa charla bueno yo quería quería decir primero agradecerte Roberto porque realmente tu clase nos ha dado un marco teórico extraordinario por primera vez entiendo realmente lo que es digamos cómo se explica la inflación desde un punto de vista monetario y te agradezco que lo hayas citado a Hayek yo creo que esto es como para profundizar digo para todos nosotros realmente extraordinario el marco teórico que nos has dado en esta clase pero quería decirle Alejandro que hubo una experiencia con los japoneses en el comienzo del gobierno de Alfonsín en el año 1984 se contrató justamente a uno de los grandes teóricos de Japón para que hiciera un plan porque había ideas de plan el problema es la inestabilidad a ver política el egoísmo no digamos no soy yo quien puede decir cuál es el problema es muy difícil pero les recomiendo algo muy sencillo el lunes pasado Carlos Paña en un programa que es excelente en la nación más llevó al filósofo Tomás Abraham y él dijo algo dentro de sus muchas apreciaciones fíjense porque está en la web dijo que todos nosotros somos responsables de lo que nos pasó en estos 36 años de democracia porque tuvimos la posibilidad de elegir los gobiernos es decir no es una responsabilidad solo de quienes nos conducen también hay la responsabilidad nuestra como sociedad de nosotros que estamos ahora en la universidad pública qué hacemos ¿no? este en función de lo de lo que estamos aprendiendo debe haber tal vez una responsabilidad ciudadana o sea no es solo un tema de políticos de organización también de la sociedad eso quería decir y agradecerte Roberto extraordinaria tu clase bueno gracias Silvia gracias Silvia con ese comentario que hiciste ahora creo que si uno dice ¿a quién ibas a elegir? no hubo nunca políticos porque ¿qué vas a elegir? un abogado que no tiene formación que termina siendo el presidente por eso creo que lo importante es lo que estamos haciendo acá que para ustedes algunos de ustedes por ahí en algún momento termina siendo el presidente o alguno de los que se forma pero necesitamos gente que esté formada de otra forma no podemos seguir con una persona que no tiene idea de cómo se maneja un país como decía yo no sé de economía nada entonces no te presentes como para manejar el país ese tipo de cosas no puede la persona tiene que saber todo tiene que manejar todo tiene que ser un líder que pueda entender y que pueda manejar todo y que pueda unir un grupo grande de gente con una idea no hay no hay no hay no hubo nunca no hubo ningún candidato entonces es difícil elegir ¿a quién ibas a elegir? yo nunca nunca tuve la persona que yo quería por ejemplo el caso de Luis Lacalle yo lo hubiese elegido si viene Luis Lacalle acá y hubiese sido argentino ahí creo que yo creo que este hombre va a ser un gobierno buenísimo en Uruguay vamos a ver por ahora viene muy bien pero cuando uno lo escucha hablar y los comentarios que yo he tenido de los uruguayos y que yo los vengo teniendo hace mucho de él creo que es una persona que sabe manejar la cosa y que la puede manejar y que está uniendo cosas y que no no se para y que está basado en la libertad absoluta de las personas y lo ha demostrado ahora entonces ese es un punto importantísimo y él dice el gobierno tiene que ser lo más chico posible ¿cómo puede ser que acá tengamos una cantidad tremenda en el congreso de gente que tiene montones de personas de asesores atrás los ministros tienen ministros y viceministros y me enteré otro día una persona que tiene choferes cualquiera lleno de choferes y gente que está metida con sueldo de 100 120 mil pesos más la nafta más el auto una locura total unos gastos pero enormes ¿para qué? o sea hay montones de cosas que cuando uno mira se quiere morir entonces hay mucho para 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 ser diferente mucho para ser diferente y bueno creo que justamente el sentido de este curso que tenía que haber sido hecho mucho antes pero creo que es 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 ese ¿no es cierto? empezar a formar que viene de nuestra carrera que es administración no es administración de empresas justamente administración de organizaciones y el país es la organización más grande más importante más difícil de manejar bueno es lo que tenemos que ir trabajando a partir de este curso que es el primero tenemos que ir desarrollando y todos los que ustedes quieran quedarse con nosotros y trabajar en el futuro ayudarnos y meterse y sería buenísimo porque es lo que queremos ir formando gente para que pueda manejar el país en el futuro en algún momento de otra forma sí yo puedo agregar algo más de lo que era nuestro trabajo y lo que veníamos investigando es que también lo que nos suele suceder es que terminamos desperdiciando buenas oportunidades por ejemplo en el momento que la soja valía muchísimo más de lo que vale hoy e ingresaba dinero por el campo en excedente lo desperdiciamos no lo o sea no supimos como capitalizar eso en otras inversiones y por otro lado seguimos siempre pendientes del campo básicamente y de las divisas que nos ingresan a través de él estaba viendo una nota de Silvia del año pasado buenísima en donde habla de récord de trigo y exportaciones de carne a China que está buenísimo que sigamos manteniendo récord en cuanto a las exportaciones pero sin embargo no nos alcanza ese es el tema claro eso es rutina dependiendo de los precios internacionales eso es rutina y tenemos que tener los destinos que es otra cosa por eso hay que plantear qué queremos y cómo lo vamos a hacer bueno pero Roberto ahí es donde entra digo más allá de que obviamente tenemos que los líderes tienen que tener formación Argentina creo que tiene un montón de teóricos son miles de ideas el problema es buscar el consenso para ejecutarlas y mantenerlas en el tiempo porque nosotros vamos a proponer un montón de cosas pero creo que va un poco por lo que digo perdón soy un irrespetuoso al lado por ahí de ustedes de la experiencia tuya o mismo haciendo comentario de economía al lado de Silvia digo uno se sienta hasta incómodo por así decirlo pero creo que lo que venimos hablando todo es un poco la responsabilidad individual y que el gobernante es el reflejo de lo que somos todos o sea porque en el fondo cambian los nombres cambian los partidos pero las actitudes son las mismas y cuando uno analiza las actitudes individuales de cada argentino digo por describir algunas cosas alguno de nosotros cruza por fuera de la hacienda peatonal pasa un semáforo en rojo tira el papel al piso no paga un impuesto y podría no voy a poner un montón de actitudes más pero digo como empresario argentino está el que tiene algún empleado por la razón que sea por fuera de lo que debería ser entonces cuando analizas culturalmente tenemos un montón de actitudes que después se reflejan en nuestros gobernantes pero porque somos nosotros mismos entonces el desafío es cómo podemos pensar y soñar cómo desalentar esas actitudes en realidad es de a poquito yo creo que la ambición es grande pero cómo ir desalentando esas actitudes yo creo que ahí tendríamos que ir caminando no digo que sea fácil pero eso que decís vos yo lo digo siempre porque estamos llenos de teóricos de esto no se debe y siempre estamos desde el lado de la crítica y del juzgamiento de las situaciones ahora yo a veces en mi ámbito personal digo vos en tu día a día cuando vas por la calle y ves a una persona que no puede cruzar la ayudas cuando ves algo que está incorrecto tratás de marcarlo cuando o sea cómo hago yo en mi metro cuadrado esto que digo y que digo esto está mal esto se hace mal o sea de qué manera yo siento que lo estoy cambiando no es tarea fácil pero a veces todos seguimos viendo desde la veredad de enfrente lo que pasa lo que se hace mal porque el empresario hace y nadie levanta la mano y nadie dice bueno nada me juego y lo digo pero tampoco hay premios y castigos en ningún ámbito es como que el premiar a alguien la meritocracia no existe tampoco entonces todo da igual en algún punto creo que sería importante como decir bueno a ver el que hace bien las cosas merece un premio porque las hizo bien el niñito que estudia y está bueno que vaya a la bandera o sea se lo merece porque estudió no tienen que ir todos porque no da lo mismo estudiar que no estudiar y ya partiendo desde esa base tan básica como es una escuela primaria donde todo da lo mismo y lo único que nos interesa son los ratios de entraron cinco salieron cinco aprobados y no importa el cómo todo da igual Sí, no el tema es y tiene que ver mucho con con varias cosas cuando uno en general maneja de una manera acá y va a otro país y le empiezan a marcar o tiene que cambiar y termina cambiando cuando tiene que cruzar la calle en Alemania o en República Checa y no te vas a largar por cualquier lado porque hasta la misma gente te empieza a decir cosas y se han manejado mucho con el en Uruguay lo han cambiado muchas costumbres también y me contaban antes la gente ahora tiene que cruzar por la senda peatonal y los autos paran y paran y si no paran les empiezan a hacer multas pero empezaron con multas ahora ya todos paran uno cruza la calle y viene aunque venga un auto el auto sabe que va a parar y uno puede cruzar ahora por ejemplo han hecho todo el tema ese de las famosas simple rules las reglas simples que aparecen hoy por todos lados que la tomaron mucho de las grandes empresas americanas las empiezan a usar en las ciudades todo el tiempo yo estando en Alemania me explicaba a la gente cómo era están las reglas simples escritas y vos tenés que cruzar la calle y la prioridad de quién es y en algunos casos es la bicicleta y no la persona en algunos casos o sea y lo tiene muy claro toda la gente sabe el transporte público tiene prioridad antes que el auto este tiene todos tienen y hay una serie de prioridades que funcionan lo mismo en la ruta nadie te va a ocupar el lado izquierdo ni en Alemania ni en República Checa ni nada y son velocidades libres en muchas autopistas pero nadie puede ir por la izquierda solo es para pasar pasás y volvés a la derecha la izquierda es nada más que de paso entonces hay montones de cosas que se cumplen y se cumplen yo me acuerdo en República Checa un día salí sin poner la luz de giro y entré a una estación de servicio en una autopista un auto de atrás que venía atrás mío me viene me siguió me paró me explicó que tenía que haber puesto la luz de giro y que no la había puesto y después siguió por la autopista no fue a cargar nasta ni nada vino a mí a decirme que yo había hecho mal las cosas entonces fíjense que una persona del público cualquiera me vino a explicar que yo había salido de la autopista sin poner la luz de giro entonces la misma gente está cuidando a la gente es terrible yo en otra materia me acuerdo que solía leerle a los chicos un artículo no recuerdo ahora el país ni la compañía pero relataba que la gente llegaba a la planta y estacionaba no sé el que llegaba a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana estacionaba su auto casi en el comienzo de la playa de estacionamiento muy lejos de la entrada entonces como que alguien preguntó pero si llegas primero ¿por qué lo estás colocando y caminando todo ese aspecto hasta la planta? Volvo volvo es la fábrica volvo claro siempre se los comentaba a los chicos y la explicación era tan simple y tan como es que yo estoy llegando temprano y tengo el tiempo suficiente el que llega tarde no tiene tiempo de llegar en su horario o sea y uno decía como mentalidad no yo llego primero y me pongo primero en la fila gracioso pero real digamos creo que nos falta bastante de eso el respetar a mí me había pasado de ir a un parque hace muchos años y miraba que había tumulto de gente y los que iban iban por su lado derecho y los que venían por la izquierda y para mí era sumamente gracioso que respeto y nadie se iba a pasar de línea y bueno nosotros tenemos una formación por ahí de no llego primero voy adelante y nosotros tenemos mucho la formación italiana no es cierto que es y la italiana es más al sur todavía que son todas las avivadas y todas las cosas y eso es lo que nos ha ido el canche el vivo pero ojo dentro de otros contextos nos comportamos bien la vista social la vista del otro nos influye mucho entonces nada cruzás la cordillera y en Chile parás para que cruce el otro y por qué paramos allá y no paramos acá si tenemos unos metros nada más pero bueno nada es parte de lo que hay que cambiar Roberto yo quería preguntarte vos que conocés tan profundamente Perú ¿cómo hicieron para mantener lo que vos decís las políticas cuando tienen casi todos sus expresidentes presos el actual presidente todos presos por corrupción o sea lo que da la impresión de que la justicia funciona que eso es una diferencia me parece tal vez con la Argentina ¿cómo lograron? imagínense acá si tuviésemos ese grado de avance de la justicia y demás ¿cómo lograron permanecer y seguir creciendo? ¿nos podrás contar un poquito más? yo de lo que conozco yo estuve varios años trabajando ahí y conozco mucho de lo que me ha contado justamente Carlos Rodríguez Pastor y por un lado la justicia funciona y están el presidente actual está preso porque ahora el que maneja la cosa es el que era vicepresidente que está manejando el país el presidente actual está preso el anterior está preso el otro se mató cuando lo iban a meter preso y así cada uno no ha quedado ninguno de los últimos y eso que manejaron bien el país pero cualquier cosa de corrupción listo lo juzgan lo meten preso y se terminó o sea desde Fujimori que está preso desde hace mucho han seguido toda la misma tendencia de que cualquiera que tiene corrupción va preso y se terminó entonces en ese caso la justicia funciona y eso ayudó en ese caso a evitar las corrupciones y por el otro lado se metieron muchos los empresarios grupos empresarios grandes tomaron la cosa y se reunieron justamente Carlos Rodríguez Pastor con dos o tres más se juntaron y cuando viene un nuevo presidente y cuando hablan con los candidatos hablan ellos y dicen esta es la estrategia esta es la estrategia que tiene que seguir el país no se puede tocar no se puede hacer nada vamos creciendo tenemos que seguir así si quieren hacer alguna cosa se puede hacer pero es eso incluso los días antes de asumir van a las empresas los presidentes y los tienen ahí y se reúnen con ellos y los van manejando mucho los empresarios a los presidentes y si no hacen las cosas que tienen las empresas las van haciendo entonces se han metido mucho y decir bueno en vez de cobrarnos y los mismos empresarios les propusieron se juntaron tres o cuatro bueno vamos a hacer este puente que nunca lo hicieron y hace 20 años que está ahí vamos a hacer el metro de Lima y lo hicieron y vamos a hacer un y fueron haciendo un montón de cosas los empresarios con los impuestos que tenían que pagar y bueno cuánto tienen cotizado esto nosotros le cotizamos la mitad y en un año lo terminamos y le pagamos con estos impuestos le pagamos eso y lo hicieron aceptaron al gobierno las sugerencias de las empresas y funcionaron y entonces no se meten en gastar plata inútil y mal manejada porque nunca la pudieron empezaron con el con el metro hacía como 20 años y nunca hicieron nada hasta que no se metió en una empresa privada para hacerlo no lo hicieron ahora lo terminaron y es un metro que es tren que cruza todo desde todo el suburbio sur todo Lima por el centro y va hasta el suburbio norte o sea ha hecho una cosa buenísima y ahora están construyendo otro fue la única manera de poder hacerlo entonces hay distintas formas ellos lo encontraron esa manera bueno una de las cosas que siempre se señala en la Argentina es que tampoco tenemos una representación empresaria unida ¿no? hay un montón de grupos entonces tampoco hay una visión estratégica del empresariado ¿no? tenemos esta misma fragmentación dentro de los sectores en el único sector que muestra cohesión sobre todo cuando hay un avasallamiento es el sector del campo que sale y se se sale a defender y se une a pesar de las diferencias que pueden tener las distintas agrupaciones pero en el resto lo que uno ve es que bueno cuando unos piensan de una cosa cada uno busca su tajada y eso también hace que en la estrategia económica o empresarial al no tener un frente unido y una visión unida de país desde el sector productivo también es más vulnerable a estos bandazos o decisiones que se toman que pueden ser negativas y me parece que tiene que ver cuando hablaba antes de un Juan ahora que hablaste de Perú la Argentina es un país donde quien tiene el poder no tiene límites no está el límite de la justicia claro es terrible un país con enormes denuncias de corrupción a lo largo de los últimos 30 años y sin embargo no hay nadie ningún gobernante o empresario las dos cosas presos por estas por corrupción y por otro lado el que gobierna generalmente tiene el poder ilimitado que después todos los en el Congreso le votan lo que venga los mismos que estaban en contra después votan lo que sea entonces los pesos y contrapesos los límites que tiene la democracia no funcionan pensaba en Uruguay que me sorprendió ver como en casi todos los índices Uruguay se ha ido despegando de de la Argentina de Brasil y en Latinoamérica está uno diría bueno es un país chiquito pero es un país chiquito con menos recursos o sea que de lo poco que ellos tienen han sabido aprovechar y manejar mejor sus posibilidades y si vemos qué pasó con el Frente Amplio cuando ganó Mujica Mujica era una versión más radical más de izquierda una izquierda más radicalizada que la que podía haber sido Tabaré Vázquez sin embargo cuando gana Mujica él no va por todo ganó él como presidente pero después tuvo que hacer un acuerdo con el sector menos radicalizado y lo puso Astori que era el que venía de la línea de Tabaré Vázquez como vicepresidente entonces ahí se busca no es que el que gana se lleva todo como es en la Argentina mismo dentro de lo que puede ser un partido dentro de los partidos tienen que buscar el consenso para ir por un camino más del medio no radicalizarse son sistemas que buscan los límites que te pone la justicia que te pone la política que te pone en cambio nuestro país el que gana se lleva todo y hace lo que quiere y después no hay una justicia que tenga el control externo y eso es un problema muy serio que nos impide avanzar porque el límite es un un límite es importante ¿no? y creo que después otra cosa que siempre estamos discutiendo y acá se planteó también si lo tiene que hacer todo el mercado o todo el Estado eso también es un un modelo mental engañoso porque el Estado tiene un rol y el sector privado tiene otro rol no es que los empresarios serían buenos gobernantes y los políticos serían buenos empresarios pero acá parece que estamos siempre si es culpa de uno o del otro si lo va a hacer todo el Estado todo el mercado y en realidad el Estado tiene que establecer reglas y el sector productivo es el que tiene que producir pero en esta discusión es un buen Estado y un buen sector empresarial lo que se necesita ¿no? y no ideologizarlo todo ahí les puse en el chat una estadística una nota hoy de Orlando Ferreres en La Nación donde muestra el crecimiento del empleo público en la Argentina en los últimos 30 años y es apabullante ¿no? y cuando vos hablabas del Senado donde yo estuve muchos años el Senado tiene 72 senadores pero según unas cifras que dio un día Cachanoski tiene 6.000 empleados de planta permanente y 1.800 6.000 para 72 senadores y otros 1.750 de planta transitoria la transitoria es la que cada senador nombra o nombramos cuando estamos en nuestras funciones y se tiene que ir con nosotros y la planta permanente yo siempre me pregunté ¿qué hace toda esa planta permanente? porque les aseguro que de los 72 senadores no se necesitan 6.000 empleados pero lo que pasa es que cada senador va poniendo en planta permanente a su propio equipo lo va dejando entonces es gente que no trabaja en el Senado sino que hace tarea política o es una especie de subsidio vitalicio y esto es un acuerdo de todos los partidos entonces ha habido una inflación donde terminamos para 72 senadores con casi 8.000 empleados que tenemos que pagar entre todos que no trabajan en el Senado no hacen tareas con mil personas sería más que suficiente para las tareas de los senadores pero el empleo público es una especie de botín de los partidos políticos y de los sindicatos y nadie se anima a hablar de esas cosas porque estás en contra del Estado y no es como contó el otro día Emiliano que fue muy fuerte lo que dijo como el Estado ayudó a crear una empresa y también lo obligó a irse del país porque desde que se le querían nacional crear algo que generara riqueza entonces si estamos en esta discusión ideológica el mercado o el Estado los CEOs o los científicos todo lo ponemos en estas antinomias que en realidad son barreras para ver el verdadero problema y cómo hacemos para ponernos por encima y tratar de llevar el análisis y la discusión a otro plano porque en el plano ideológico Estado-mercado campo y la tecnología o no sé qué en realidad en vez de solucionar los problemas seguimos peleándonos por cosas que no existen ¿no? Sí ¿Puedo agregar? Sí, dale, dale ¿Puedo agregar algo de lo que dijo María Eugenia? Yo trabajé para un diputado en un momento y no sabía lo de la planta permanente lo que sí tenía conocimiento era el tema de los asesores y bueno en un momento nos enteramos que incluso su chofer era parte de uno de sus asesores entonces hay como un montón de baches dentro de la Cámara de Diputados y nadie lo controla es impresionante Es aceptado Es aceptado Y esto que decimos del Congreso pasa en los ministerios en el Banco Nación en el Banco en todos los bancos te van dando cargos de planta permanente como retribución y entonces pero que no tiene nada que ver con las necesidades es una burocracia altamente politizada y muy de baja calidad no estamos diciendo de matar el Estado sino de tener un Estado que sirva al objetivo a la estrategia de país que tenga una nación y no a las necesidades políticas o laborales de los ¿no? pero esta repartija porque está consensuada y nadie se va a decir esto no va más o realmente los que estén que realmente realicen una tarea de suma de valor agregado que sirva y que se justifique pero nadie se anima a decir eso quizás hay un cambio hay un cambio y positivo quizás un poco las nuevas tecnologías el nuevo mundo y demás está visibilizando cosas que antes uno no podía ver con lo cual más quizás en Argentina más tarde que temprano eso va a tener una solución también podría agregar que he leído bastante pasaba por la puerta y siempre había los miles que tiene la biblioteca del congreso y hoy en día no sé quién quién va a leer un libro ahí pero pero digo en algún momento un poco esto de las redes sociales un poco de no poder manejar a las masas hoy en día digitalmente está exponiendo muchas cosas que antes estaban ocultas y está obligando a los demás a tomar decisiones caso de las dietas de los diputados y cosas que en el fondo son gestos porque probablemente en el PBI o en el presupuesto no impacten de una manera terrible pero uno está en su casa ahora en la pandemia haciendo un esfuerzo y de repente dice ¿por qué un político se puede juntar a una reunión X y uno no puede salir de su casa? Entonces son gestos más allá de lo económico pero hoy en día creo que las redes sociales los medios la libertad de expresión que en algunos casos es total está exponiendo cosas entonces a la larga va a caer el tema es que podemos hacer nosotros desde cada lugar para cuando porque también uno dice esto y después cuando le toca estar en puestos de decisión en una empresa porque esto también pasa en empresas privadas no solo en el Estado ¿qué hace con eso? porque pasa en una empresa privada que uno accede a un puesto gerencial o director y traigo a mis cinco amigos digo traigo y me pongo parte de eso para ejemplificar que somos todos los mismos el tema está y volvemos a la acción individual es decir ¿cómo hacemos cada uno de su lugar para cambiar esto? porque es el reflejo de lo que somos en lo privado en lo público arriba, abajo al costado en el medio y como como país damos el marco ¿no? porque es fácil teorizar el problema es cómo llevamos a la práctica pequeñas acciones ¿no? Bueno ah fue la reflexión lo hace Hemos puesto en el chat el link de vuelta a la evaluación que nos gustaría que esta semana si pueden contestarlo y lo pueden enviar es anónima la encuesta es una evaluación del curso en general después de cada clase los invitados y también de Silvia y evaluación mía para nosotros es súper importante para poder mejorar y saber exactamente qué les gustó qué les faltó y la próxima clase vamos a tener un espacio para también conversarlo ya con los datos estadísticos en mano así que por favor contesten porque así podemos tener una muestra significativa y hacer un cierre antes de escuchar las presentaciones bueno paramos acá entonces muchas gracias a todos cualquier cosa nos consultan durante la semana de lo que necesiten estamos disponibles para lo que sea una pregunta cortita perdón que me quedo pendiente en realidad más que nada todo esto que diste vos Roberto un poco como que sirve para nuestros trabajos o sea era preguntarlo quizás dónde ubicarlo porque lo de los roles los primarios y eso lo podemos poner en el marco contextual digamos con una situación del país y las matrices yo también pienso que se puede poner ahí pero quizás más en el desarrollo del caso no sé si es correcto eso a ver todo lo que te sirva para justificar lo que usarlas para justificar las las diferentes partes del trabajo no sé Roberto qué piensas pero no va en un lugar en particular te tienen que dar ayudar para dar un sustento visual a lo que venís contando visual y numérico no sé por ahí se me ocurre la matriz del corrector o lo que fuera yo puedo poner los países y decir bueno si tomo esta acción yo estoy diciendo que va a funcionar sobre la hipótesis que doy porque me indica que tales países hicieron tal cosa y se ubicaron en tal parte del corredor que es donde yo por ejemplo quiero estar o sea te va dando ese análisis hay muchos de ustedes que usaron países como norte o como como reflejo o como este como ejemplo podrían compararlo en ese caso pero también después lo tienen que poner dice bueno yo quiero que el país se posicione acá entonces cuando arman el tema de posicionamiento quiero tal posición ¿no es cierto? hoy estoy acá después tengo que ver tengo que tener la estrategia para llegar de tal posición que estoy ahí mal ubicado como me ubico en esta matriz así en la otra de esta manera entonces tengo que innovar tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro sobre qué voy a innovar y ahí tengo los roles ¿no es cierto? y bueno todo eso y tengo que tener un rol de apoyo del gobierno que son los tres roles principales y después los otros roles ¿qué rol de destino? entonces ¿cómo hago con esto? si yo tengo el rol de destino de determinadas industrias del conocimiento me sirven para innovar va a mejorar el índice de innovación tiene que mejorar el índice de competitividad digital porque es el futuro tengo que mejorar tal cosa entonces estoy de acá tengo que ir allá entonces en X tiempo voy a conseguir esto y voy a apuntar a lograr tal cosa entonces ese tipo de cosas las matrices creo que te dan si donde estoy hoy donde quiero estar para eso muestra muy claro decir hoy estoy acá quiero estar allá o ¿de dónde vengo? vengo de tal cosa hoy estoy acá pero vengo de ahí abajo o vengo de arriba y estoy empeorando y vine y estoy acá ahora tengo que ir allá ¿cómo hago para llegar allá? tengo que hacer algo disruptivo tengo que romper con esto tengo que y ahí ¿quiénes son los jugadores de ese mercado al que quiero ir? ¿qué países son hoy líderes? ¿cómo me voy a acercar? ¿cuál puede ser mi rol? porque también hay cosas en las que por ahí no voy a hacer el 1 pero me puedo acercar a hacer el 2 en determinados temas me voy a integrar con tal país para lograr tal cosa ¿cierto? tengo que buscar formas de tengo que imaginar cosas para lograr lo que quiero lograr pero bueno la idea es que pueden mandar cosas que vayan teniendo la vamos viendo y vamos a discutir el el miércoles que viene todo lo que sea y bueno y después los que estén que quieran dar la la al otro miércoles ya nos van avisando y bueno y vamos revisando para que salga bien la presentación de ustedes y los ayudemos en las presentaciones también perdón Roberto una una consulta ¿para qué día más o menos deberíamos tener armada la versión final del trabajo? una fecha estimada como para para ir sabiendo piensen que el miércoles claro piensen que el miércoles 8 empiezan las presentaciones ¿sí? el miércoles que viene vamos a hacer una charla abierta con todos ustedes y el trabajo debería estar casi terminado en cuanto a las ideas en todo lo que esa es un poco la fecha por lo menos poder verlo y poder ayudarlos en las correcciones y en la forma de presentación ya la la clase que viene ¿no es cierto? tener tener la idea armada para poder ayudarlos con eso y ya la otra poder empezar la presentación Roberto ¿cómo es el formato de presentación? ¿consulta? ¿es PPT? ¿es hablado? tienen que armar la idea es un PowerPoint o un Prezi o la herramienta que a ustedes les pareja y que sea atractiva para que vayamos viendo que no tenga tanto texto pero que los ayude a ustedes en el hilo de la presentación pero digo ¿hay algún parámetro? porque yo me acuerdo que cuando fue planeamiento Roberto ponía no sé tantos minutos tantas cosas digo para uno prepararse no hay algún tiempo lo vamos a discutir nosotros pero el mínimo tiempo va a ser media hora son seis equipos ¿no es cierto? son siete siete equipos tenemos tiempo como para hacer media hora cada uno y después poder hacer preguntas discutir un poco claro dar un tiempo de no sé diez minutos o quince minutos para eso o sea que yo mi imaginación es treinta minutos que pueden ponerlo bien en ese tiempo y después tener tener diez quince minutos para charlarlo y discutirlo pero por ahí yo la presentación Profe ¿puedo hacer una pregunta? sí bueno gracias cuando usted dijo de las matrices que había que tener o las comparaciones ¿se puede hacer en forma escrita o tiene que estar la matriz o un gráfico específico? porque nosotros en el trabajo no pusimos ninguno todo escrito es importante hacerla las matrices sí porque eso eso es 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 súper importante es la única manera de verlo y poder transmitirlo y poder entenderlo escrito una matriz no se puede entender nada hay que escribir hay que mostrarlo claro todo siempre es importante los gráficos de todo tipo los gráficos es lo más importante para entender algo y poder verlo visualmente rápido y decir bueno esto es así tanto en el trabajo como también en la exposición la exposición el power las dos cosas tienen que tener eso el trabajo y la exposición también sí fíjense porque les va a resultar más fácil presentarlo de esa forma poder conseguir hacer los gráficos y después utilizarlos también en la presentación visual ayuda mucho más que poner mucho texto bueno gracias incluso las presentaciones tienen que ser con muy poco texto sin que ser sí eso es lo que tiene que ser con el que está mirando claro tiene que ser un efecto poco texto y ustedes lo explican y pum pum y tiene que ser muy claro por eso las matrizes es algo que se ve y se puede contar fácil y gracias no de nada bueno cualquier cosa nos avisan tienen mi mi mail tienen mis datos para lo que necesiten me escriben también y yo los puedo ayudar en cualquier momento así que quedaron muy buenas bueno gracias muchas gracias buen día chicos nos vemos adiós muchas gracias gracias